¿Insultar, discriminar sin ningún tipo de consecuencia? Bueno, parece que no. En este caso estamos hablando de un usuario de Twitter que está identificado, fue identificado, previo a la marcha por las dos vidas que se hizo el sábado pasado. Pero esto es lo que puso. El hashtag Argentina dijo no al aborto. Si encontraste un apellido no paisano, o sea, no judío, no lo escribas, comentá y compartí. La lista completa de expositores en el Congreso. Los confirmados. Bueno, no son sospechosos, ¿no? Calculo que deben ser no judíos. Y ponen muchos nombres de gente que fue como expositora al Congreso de la Nación para justamente defender el aborto no punible. Esto lo toma un fiscal federal y lo acusa porque hay una ley antisemita, justamente, que no sea contra las consignas antisemitas, y que penaliza a aquel que hace alguna discriminación por religión. El fiscal Gustavo Galante está en comunicación con nosotros, que fue quien justamente hizo aplicar esta ley. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Es un poco como encriptado, ¿no?, el mensaje, pero bueno, está claro que tiene consignas antisemitas. Sí. Algunas aclaraciones, Lorena. Primero, yo no soy fiscal federal y soy fiscal de la ciudad, actualmente a cargo de la Secretaría General... Yo no lo presenté como fiscal federal, ¿eh? Ah, porque lo dijo que lo tomó un fiscal federal, por eso... No, 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 fiscal, fiscal. Está bien. Porque la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, fue transferida a su competencia a la órbita de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, y hoy es justamente la ciudad, sus órganos judiciales... Exacto, con traspaso de competencia. Perfecto. Bueno, yo, si bien soy fiscal, estoy a cargo de la Secretaría General, donde funciona el equipo de apoyo a la primera fiscalía antidiscriminatoria que funciona en el ámbito de la República Argentina, que es la Fiscalía 22, y donde funciona el equipo interdisciplinario de actividades vinculadas a la discriminación en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hicimos nosotros en el día de ayer fue iniciar de oficio a través de la Fiscalía 22 justamente una causa por violación a la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, en virtud de este tuit, al que usted, Lorena, hizo referencia, que para nosotros se puede susumir, se puede tipificar en el artículo 3 de esa ley que fue transferida a la órbita de la ciudad. Exacto. Ya que entendemos que esta persona, tras esta publicación, alentó o incitó a la persecución, al odio contra una persona, grupo de personas, a causa de su raza o religión. O religión, perfecto. Claramente está, claramente quien tiene acceso a este tuit, está el usuario. Bueno, si esta es la Convención Americana, suscribimos nosotros a la Convención Americana a partir de 1994 con la reforma del Código de la Constitución Nacional. Sí, no solamente es la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la Convención Internacional para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial, que también forma parte de nuestra Constitución Nacional, porque fue uno de los tratados incorporados a nuestra Carta Magna. Ahora, doctor, la pena sabemos que pueden ser... Bueno, recuerdo en su momento el juez Rafecas, ¿no?, cuando una vez tomó un tema de un ataque de un grupo neonazi a un joven que los mandó al Museo del Holocausto, para aprender y para ver lo que había pasado con los judíos. En este caso, las penas tienen que ser ejemplificadoras, porque una publicación de este tipo tiene que ser condenable, pero no es que es privativa de la libertad. Claramente, aparte, la República de Argentina tiene una obligación internacional de incriminar este tipo de comportamientos punibles, ¿no?, por haber sido asignataria de la Convención y a su vez haberla incorporada a la Constitución. De todas maneras, la pena incorporada en esta ley, que creo que está siendo estudiada en el Congreso su reformulación para que abarque más hechos típicos que muchas veces no están comprendidos por la norma, es muy laxa, porque la pena mínima es de un mes y el máximo de tres años. O sea que hay un margen punitivo en cuanto a la aplicación de la pena muy amplio, ¿no? ¿Lo citaron a declarar? ¿Qué dijo? ¿Usted se puso en contacto? No, no, recién se inició la causa en el día de ayer, por lo tanto está en plena etapa de investigación, y supongo que la fiscalía en estos días, más allá que ha adoptado algunas medidas por intermedio de una división específica que trata este tipo de temas de la Policía Federal Argentina, que es la División Conductas Discriminatorias, suponemos que en los próximos días vamos a tener algún tipo de novedad a través de la Fiscalía 22 que es la Fiscalía Interviniente. Bien, bueno, infrigió la ley 25.592, le agradezco. Igual le aclaro, Lorena, que el año pasado, también una causa que ya, en la cual ha requerido una condena, creo que no tengo los detalles de esa, pero también en ocasión de otra marcha similar, a través de una emisión de TN, de esta marcha pudimos detectar algunos carteles, usted estaba haciendo una nota, por supuesto, y algún asistente portaba un cartel que decía quién está detrás de la biología de género, y debajo de la misma, judíos y masonería, junto a imágenes peyorativas, ¿no? De la comunidad judía. Gracias a las imágenes de TN que ustedes nos remitieron, pudimos individualizar al autor del hecho y someterlo a juicio en su momento. Con lo cual, esperamos que se adopte el mismo temperamento. Absolutamente. Con este usuario de Twitter que ha publicado esto, y aparte que ha involucrado en el mismo un montón de personalidades, algunas de ellas que son conocidas públicamente. Sí, sí, la mayoría destacadas, ¿no? Los oradores. Exactamente, Lorena. Por el aborto no punimos. Pueda aplicar la ley, y también esperemos que el Comercio de la Nación, más allá del proyecto de reforma del Código Penal, que está ahora en tratamiento, reformule también esta ley para que abargue más conductas que pueden ser... Perfecto. ...comprimables por ahí, y un margen punitivo un poco más ejemplificador. Muchas gracias.